virgin galactic tres catalíticos que estoy esperando para esta empresa ok vamos a hablar sobre el tema el día de hoy pues recibe una pregunta a nuestro club vip y pues vamos a responderla ok vamos a responder la pregunta y todo lo que tenemos que saber entonces de le gusta compartan el vídeo aunque ayuda increíble y vamos a hablar sobre esos tres catalíticos y todo lo que debemos de saber entonces de la misma compartan el vídeo llegamos a 100 me gusta su y miren qué linda esta casita está quedando y la pregunta se lo voy a poner aquí arribita y dice hola marvin cómo has estado qué compañía en general se te hacen interesantes para el próximo año ok ahora de que es este vídeo es de virgin galactic y tres catalíticos que estoy esperando y pues eso resume un poco lo que es esta pregunta ok una de esas empresas es virgin galactic espero que pues tengas unos catalíticos que le puedan ayudar bastante ahora tenemos que entender ciertos puntos ok ahora como siempre analicen y estudien yo puedo estar completamente equivocado tú siempre hagan su análisis de estudio si nunca compren porque lo vean ningún vídeo ahora amigos como todo en la vida ok a veces la paciencia paga pero uno tiene que aprender a mantenerse y seguir persistente y pues mantenerse con lo que le gusta y también hacer y poder hacer transacciones saber cuándo vender saber cuándo volver a ingresar y hacer estos movimientos que cada vez uno lo va mejorando y se vuelve mejor en hacerlo ok y esto es algo que tenemos que saber miren este proyecto ya casi lo terminamos y este proyecto me va a generar aproximadamente 250 mil dólares de equity ok esto podemos decir que es una inversión un poquito más segura ok a comprar acciones de empresas que apenas están comenzando y que puedan de una u otra manera no lograr esto se llama especulación ok ahora bridge galactic es una empresa especulativa como lo era aurora innovation ahora amigos ustedes saben yo de años he hablado sobre aurora innovation aurora innovation es una empresa en cual va a poner la autonomía en los camiones y yo hablaba de lo importante que iba a ser esto en el futuro ahora como sabemos ya lo que es tesla tiene lo que es el robo taxi aquí lo voy a poner un poquito del vídeo del robo taxi ok cuando se está subiendo y len mast que es increíble ok pero yo les decía yo que la autonomía iba a ser el siguiente paso y ahora innovation la iba a poner en los camiones ahora en un punto aurora innovation estuvo a un dólar ok nuestro club vip lo platicaba y les decía yo esta acción a mí me gusta y es una acción que hay que mantenerla a largo plazo porque si logran llegar a la autonomía este va a ser un negocio redondo ok ahora miren aquí el crecimiento que ha tenido aurora innovation en un año un 220 por ciento ok que lo que esto demuestra la paciencia paga ok y hay que mantenerse cuando uno cree en algo pero esa es la única manera ok si esto y yo no hubiera creyó en él no estuviera así como está y esto me va a pagar 200 mil dólares de ecu y aparte una mensualidad mensual aunque todos tenemos que entender todo esto a veces hay que creer y tener paciencia ahora vámonos con virgin galáctica ahora el día de ayer pudimos vivir en nuestra vida algo insólito en cual pudimos ver un cohete que regrese no solamente a tierra después de haber lanzado sino que que se estacione en un lugar específico ok ahora miremos una parte de ese vídeo vamos a ver el cohete cómo es que logra aterrizar en ese lugar específico y es un triunfo para la ingeniería ok y esto quiera o no nos demuestra que el espacio va a ser algo que pues apenas está comenzando pero cada vez estamos de una u otra manera quieren indagar más ahora y le más ha dicho que piensa que en estos años vamos a ver el primer ser humano llegar a marte esto quiere decir que todo lo que es el turismo al espacio puede ser a lo que lo veamos ver en un futuro ahora por eso mismo pienso que porque el galáctica pudiera tener futuro si es que primero logramos ver ya que era o no la clase delta y ese sería el primer catalítico ok ver ya que estén trabajando en la clase delta o que la empresa ya nos diga un prototipo que ya estén trabajando o algo que se asimile porque recordémonos que en el 2025 deberíamos de comenzar a ver esas pruebas ya estamos finalizando 2024 es muy importante que ya lo comencemos a ver segundo catalítico es que quiera o no quien impulse un poquito más esta industria tenga que ver algo con el gobierno y esto es lo que pienso con siempre los en mi derecha en mi izquierda pero y le más sabemos que es de una otra manera republicano y apoyando a todos eso significa que y le más incluso parece ser que no va a estar en el gabinete de donald trump pero puede ser el asesor de costos o que quiera o no esto sería pues de una otra manera así si él implementa todo lo que ha aprendido sus empresas estamos a un hombre más rico del mundo lo puede hacer en el gobierno en recortar costos podemos tener una buena economía entonces yo creo de una otra manera que alguien que implemente todo lo que tenga que ver en el espacio y tenga que ver en este gobierno que viene puede ayudar y ese sería el segundo catalítico aunque tiene más de una u otra manera si llegara a quedar donald trump y al final de todo ayuda al gobierno puede hacer que todo lo que es impulso de lo que es el espacio puede hacer bastante bueno otra es ver ya comenzar a ver más fuertes los cortes de intereses ahora quiero o no ya vimos que ya comenzamos a ver los primeros recortes pero que comienzan a recortar más fuertemente para comenzar a ver intereses bajos y ese sería el tercer catalítico porque qué significa que los small caps que han estado siendo golpeadas puedan ser las empresas que comiencen a subir si es que no se fueron a bancarrota y pues quiera o no a pesar de todo lo que ha sucedido con virgin galactic todavía siguen a bolsa de valores y eso significa que si comienzan una vez más la explosión de las small caps aparte consecutivamente con ese querer de ir al espacio y eso lo que puede traer irle más pues puede hacer algo bueno para la empresa ahora como siempre recuerden ser todo es posible cuando uno se lo propone de chelen para adelante para adelante miren ahí una belleza cuando se va terminando de algo pero hay que luchar e intentar en el me gusta y compartan el vídeo nos vemos en la próxima y y Gracias por ver el video.